Los atardeceres son de los momentos más lindos del día, los momentos en donde la luz del sol cambia y donde nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo sin lugar a dudas. También son un momento en donde aparecen las luciérnagas, estos insectos maravillosos que tienen la capacidad de producir luz propia y que eran muy abundantes hasta épocas recientes, en donde por causa de las actividades antropogénicas, de la contaminación de los ríos y del uso excesivo de insecticidas, cada vez hay menos. Bueno, las luciérnagas nos han fascinado desde tiempos inmemoriales. Existen registros prehispánicos en donde se habla de las luciérnagas. Por ejemplo, en el Popol Vuh hay un episodio en donde Hunashpú e Ishbalanqué van al reino de las tinieblas y para poder salir de ahí les ponen un reto en donde les dicen que si logran que toda la noche se mantenga un cigarro prendido, entonces podrán regresar a la tierra del exterior. Y lo que hacen estos dos pillos es que le piden a una luciérnaga que se ponga arriba del cigarro y entonces logran vencer al señor de las tinieblas y volver a la superficie terrestre. Esta anécdota es muy bonita, pero no somos la única cultura en donde las luciérnagas han sido importantes. De hecho, en Japón y en Corea estos insectos han sido muy importantes también desde tiempos inmemoriales. Están en su cultura, tanto en los dibujos como en la poesía. Son los jotaru, entonces han sido muy importantes. Y en tiempos recientes comenzaron a darse cuenta que también las luciérnagas estaban disminuyendo. En muchos lugares donde antes solía haber por miles o por cientos, ya no había. Entonces empezaron a investigar qué era lo que estaba pasando. Pues resulta que estos insectos generalmente están cerca de los cuerpos de agua, ya sea de manantiales, lagos o ríos. Y estos sitios, pues como ustedes saben, hoy en día están muy contaminados porque vertimos los desechos industriales, los desechos del drenaje a estos lugares. Entonces comenzaron a limpiar estos cuerpos de agua y separar los drenajes, las aguas industriales del agua de lluvia, para que solamente corriera el agua de lluvia. Los efectos han sido muy buenos. Han podido recuperar poblaciones de luciérnagas en muchos de estos lugares de Japón y Corea. Y de hecho, hoy en día, a las luciérnagas se les considera como especies banderas de la conservación. Y a finales de mayo, principios de junio, se hace el día de la luciérnaga para hablar del día de la conservación. Entonces se ha tomado a este grupo de organismos como especies bandera. Pero bueno, ¿por qué el agua es importante para las luciérnagas? Pues las luciérnagas son escarabajos, como ya mencionaba, que tienen un ciclo de vida completo, un ciclo de vida completo y complejo. Entonces los adultos tienen esta forma de escarabajos y tienen los abdómenes en los cuales brillan. Entonces cuando se aparean, las hembras ponen sus huevos cerca del agua, en suelos muy húmedos o en el río. Y cuando emergen las larvitas, en algunas especies, las larvas son acuáticas y en otras son semiacuáticas, pero son muy susceptibles a la contaminación. Entonces si nacen en lugares donde el agua está contaminada, pues se mueren. Entonces por eso conservar estos cuerpos de agua es básico para la conservación de las luciérnagas. Entonces en la mayoría de las especies, este estadio larval dura como seis meses, en donde las larvas comen, 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 hasta que llega al punto en donde se van a convertir en adultos, digamos que llegan a la adolescencia. Y en este punto ocurre también una metamorfosis, como en el caso de las mariposas. Para esta metamorfosis, las luciérnagas no hacen un capullo, solamente es una pupa en donde los insectos pasan de ser larvas a ser adultos y dura alrededor de un mes. En México, en los primeros días de verano, entonces salen de este estadio en el cual se lleva a cabo la metamorfosis de pupa y salen los adultos. Y entonces son estas noches de verano en donde vemos estos atardeceres en donde centellean las luciérnagas. Bueno, pero ¿por qué centellean las luciérnagas? ¿Para qué les sirve? Pues es una forma de comunicación. En particular, utilizan este centelleo para poder aparearse. Entonces, cada especie tiene un ritmo de centelleo diferente. En algunas especies, este centelleo se ve más de color amarillo y en otras más de color verde. Pero sobre todo lo que cambia es el patrón. Digamos que es como una clave morse. Entonces los machos salen volando y empiezan a centellar. Cuando a una hembra le gusta a un macho, entonces le responde y el macho se acerca a la hembra y entonces se aparean y ocurre todo el ciclo de vida que les comenté. En México tenemos un buen número de luciérnagas. Se han descrito más o menos 160, pero hay muchas por describir. Hay un especialista, que es el doctor Santiago Zaragoza, que está activamente describiendo especies todos los años. Y recientemente ha habido un boom en la conservación de las luciérnagas en México y han aparecido santuarios para la conservación de las luciérnagas. En particular en Tlaxcala hay un lugar que se llama Nanacamilpa, en donde ocurre esta maravilla de espectáculo, que hay muchísimas luciérnagas al mismo tiempo centellando. Esto ocurre en los meses de julio y agosto. Y entonces los ejidatarios de este lugar se dieron cuenta que podían conservar su bosque para conservar a las luciérnagas y de hecho han hecho programas de conservación para poder tener recursos y que estos bosques no sean utilizados de manera activa, sino que se puedan utilizar como lugares de conservación. Hay otros esfuerzos también en Michoacán y en otros lugares cercanos al Popoyelista para hacer esfuerzos similares de conservación y pues esto es un buen aliciente para que podamos seguir teniendo luciérnagas en México. Si ustedes le preguntan a los niños de hoy en día quién conoce a las luciérnagas, probablemente todos van a decir que los conocen, pero cuando les preguntas dónde lo vieron, generalmente se quedan pensando y dicen, ah pues lo vi en las caricaturas. Entonces realmente la experiencia en vivo de ver a las luciérnagas es una cuestión que estamos perdiendo y que deberíamos luchar en contra de ella, porque realmente las luciérnagas son seres mágicos, ¿no? Esto de producir su luz propia es una maravilla. ¿Y cómo producen su luz propia? Pues resulta que tienen unos compartimentos en su abdomen en donde guardan una molécula que se llama luciferina y esta luciferina al entrar en contacto con oxígeno. Entonces lo que hacen las luciérnagas es cuando quieren centellar, liberan un poquito esta luciferina a otro compartimento en donde hay oxígeno con ayuda de una enzima que se llama luciferasa y esto hace que se emita luz. Entonces pues realmente es una maravilla de la evolución y que esperamos que pueda conservarse. Los invito a que investiguen más sobre las luciérnagas, las luciérnagas en el mundo y las luciérnagas en México. En México tenemos una iniciativa de ciencia ciudadana para monitorear las luciérnagas que están en nuestro país. Entonces estamos utilizando el hashtag Veo Brillar para reportar las luciérnagas que vemos en cualquier parte de nuestro país. Y también tenemos una página de Facebook que se llama Buscando Luciérnagas en donde estamos recopilando toda esta información con el fin de poder hacer un monitoreo grande a nivel nacional y poder decidir qué lugares podrían usarse para la conservación de las luciérnagas. Definir estos lugares que pudieran ser importantes. Así que los invito a que nos ayuden a monitorear usando el hashtag Veo Brillar o en la página de Facebook.